El Bhagavad Gita tal como es, edición completa, con las traducciones originales y significados esmerados por su divina gracia, Asevaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Introducción Nací en la ignorancia más oscura, y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Yo le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me dará refugio bajo sus pies de loto, Srila Rupa Goswami Prabhupada, quien ha establecido en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Vandeham Shri Guru Sri Yutapada Kamalam Sri Gurum Vishnabansha Sri Rupa Sarayatant Sahagana Raghunatan Vitan Tatsashivan Sadvaitant Sabadutant Parijhana Sahitant Krishna Chaitanya Devan Sirada Krishna Padam Sahagana Raghunatan Saha Ghanalalita Sri Visakambitant Chah Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de Srila Rupa Goswami y a su hermano mayor Sanatan Goswami, así como a Raghunath Das y Raghunath Vata, Gopal Vata y Srila Shiva Goswami. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Sr. Krishna Chaitanya y al Sr. Nityananda, así como a Adveita Charya, Gadadhar, Sri Vaz y demás asociados. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y Sri Krishna, así como a sus asociadas Sri Lalita y Vishaka. Oh, mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las Gopis y el amante de Radharani. Te ofrezco mis respetuosas reverencias. Ofrezco mis respetuosas a Radharani, cuya tez es como el oro fundido y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Vrishavanu y eres muy querida por el señor Krishna. Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaisnavas del señor, quienes están llenos de compasión por las almas caídas y son exactamente como los árboles de deseos que pueden satisfacer los deseos de todos. Ofrezco mis reverencias a Sikrishna Chaitanya, Prabhu Nitananda, Sri Advaita Gatadar, Sri Vaz y a todos los demás que se encuentran en la línea devocional. El Bhagavad Gita se conoce también como Gita Upanishad. Es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishad más importantes dentro de la literatura védica. Por supuesto que hay muchos comentarios sobre el Bhagavad Gita, así que se podría objetar la necesidad de otro. La edición actual puede explicarse de la manera siguiente. Hace poco una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción del Bhagavad Gita. Desde luego que hay muchísimas ediciones del Bhagavad Gita en América, pero de todas las que he visto, no solamente en América, sino también en la India, ninguna puede decirse que sea estrictamente autoritativa, pues en casi todo el comentarista ha expresado sus propias opiniones sin tocar el espíritu del Bhagavad Gita tal como es. El espíritu del Bhagavad Gita está mencionado en el mismo Bhagavad Gita. Es exactamente así. Si queremos tomar una medicina determinada, tenemos que seguir las instrucciones escritas en la etiqueta. No podemos tomar la medicina de acuerdo a nuestro propio capricho o a la instrucción de un amigo. Debe tomarse conforme a las instrucciones de la etiqueta o las dadas por un médico. En forma similar, el Bhagavad Gita debe tomarse o aceptarse tal como el orador mismo lo instruye. El orador del Bhagavad Gita es el señor Sikrishna. A él se le menciona en cada página del Bhagavad Gita como la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Por supuesto que algunas veces la palabra Bhagavan se refiere a cualquier persona o semidios poderoso. E indudablemente su uso aquí designa al señor Sikrishna como una gran personalidad. Pero al mismo tiempo debemos saber que el señor Sikrishna es la suprema personalidad de Dios. Así como lo confirman todos los grandes acharias, maestros espirituales, tales como Sankaracharya, Ramanushacharya, Madhvacharya, Nimbarkaswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades del conocimiento védico de la India. En el Bhagavad Gita el señor mismo también se erige como la suprema personalidad de Dios y en el Prama Sanjita y en todos los Puranas se le acepta como tal, especialmente en el Srimadvahatán conocido como el Bhagavata Purana, Krishna Stu Bhagavan Swayan. Por ende debemos tomar el Bhagavad Gita tal como lo enseña la personalidad de Dios mismo. En el capítulo 4 del Gita el señor dice Srimadvahatán, Srimadvahatán, Shri Bhagavanubacha, Iman Vishwashate Yogam, Proptabanahana Vyayam, Vivaśvam mannave praha, Manur ikshvaka vebravid. Aquí el Señor le informa a Arjuna que este sistema del Yoga, del Bhagavad Gita, se le habló inicialmente al Dios del Sol, y que éste lo explicó a Manu, y Manu lo explicó a Ishvaku. Y en esa forma este sistema de Yoga ha descendido a través de la sucesión discipular, de un orador a otro. Más en el transcurso del tiempo se ha perdido. En consecuencia, el Señor tiene que hablarlo de nuevo, en esta ocasión a Arjuna, en el campo de batalla de Kurukshetra. Él le dice a Arjuna que le está relatando este secreto supremo, porque él es su devoto y amigo. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado destinado especialmente para el devoto del Señor. Existen tres clases de trascendentalistas a saber, el Jnani, el Yogi y el Bhatta, o sea, el impersonalista, el meditador y el devoto. Aquí el Señor le dice claramente a Arjuna que lo está haciendo el primer preceptor de un nuevo Parampará, sucesión discipular, puesto que la vieja sucesión se había roto. Por tal razón, era el deseo del Señor establecer otro Parampará en la misma línea de pensamiento en que había descendido del Dios del Sol a otros. Así que fue su deseo que Arjuna distribuyera de nuevo sus enseñanzas. Él quiso que Arjuna se convirtiese en la autoridad en la comprensión del Bhagavad Gita. Por consiguiente, vemos que se le instruyó el Bhagavad Gita especialmente a Arjuna, porque éste era un devoto del Señor, discípulo directo de Krishna y su amigo íntimo. Por lo tanto, quien tiene cualidades similares a la de Arjuna puede comprender mejor el Bhagavad Gita. Es decir, que uno debe ser un devoto en relación directa con el Señor. Tan pronto como uno se convierte en devoto del Señor, también tiene una relación directa con el Señor. Esto constituye un tema muy elaborado, pero en pocas palabras puede establecerse que un devoto está en relación con la suprema personalidad de Dios en una de cinco diferentes maneras. Número 1. Se puede ser devoto en un estado pasivo. 2. Se puede ser devoto en un estado activo. 3. Se puede ser devoto como amigo. 4. Se puede ser devoto como padre o como madre. 5. Se puede ser devoto como amante conyugal. Arjuna estaba relacionado con el Señor como amigo. Desde luego que hay un mar de diferencia entre esta amistad y la amistad que se encuentra en el mundo material. Esta es una amistad trascendental que no todo el mundo puede tener. Por supuesto que todos tenemos una relación particular con el Señor y tal relación se evoca mediante la perfección del servicio devocional. Pero en la condición actual de nuestra vida hemos olvidado no solamente al Señor Supremo, sino que también hemos olvidado nuestra relación eterna con Él. Todo ser viviente de muchos billones y trillones de seres vivientes tienen eternamente una relación particular con el Señor. A esto se le denomina suarupa. Por medio del proceso del servicio devocional uno puede revivir ese suarupa y a esta etapa se la llama suarupa siddhi o perfección de la posición constitucional propia. Así que Arjuna era devoto y estaba relacionado con el Señor por amistad. Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó este Bhagavad Gita, la cual es presentada en el capítulo décimo, versos doce y catorce. Arjuna uvacha parambrahmaparandhama pavitramparamambhavam purushanshashvatandhivyam adidevanajambhivun ahustvanrishaya sarve devarshirnaradastata asito devalobhyasa swayanchaiva bravishime sarvan etan ritan manye yaman badasikeshava nahite bhagavan vyaktin vidur devana dhanava Arjuna dijo Oh Krishna, acepto totalmente como verdad todo lo que tú me has dicho Oh Señor, ni los dioses ni los demonios conocen tu personalidad De hospedas de oír el Bhagavad Gita de parte de la suprema personalidad de Dios Arjuna aceptó a Krishna como parambrahmá, el brahman supremo Todo ser viviente es brahman pero el brahman supremo es el ser viviente supremo, o sea, la suprema personalidad de Dios Parambamá significa que él es el reposo supremo, o la morada de todo Pavitram significa que él es puro, incorruptible, por la contaminación material Purushan significa que él es el disfrutador supremo Divyan significa trascendental Adidevan, la suprema personalidad de Dios Aham, el que no tiene nacimiento Y Bibum, el más grande, el Omni penetrante Ahora bien, se puede pensar que como Krishna era el amigo de Arjuna Este le estaba diciendo todo eso a manera de adulación Pero Arjuna, tan solo para eliminar esta clase de dudas de las mentes de los lectores del Bhagavad Gita Sustenta sus alabanzas en el verso siguiente Cuando dice que Krishna es aceptado como la suprema personalidad de Dios No solamente por él mismo Sino también por autoridades tales como el sabio Narada Asita, Devala, Vyasadeva y así sucesivamente Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico Tal como es aceptado por todos los acharyas Por eso, Arjuna le dice a Krishna Que acepta todo lo que ha dicho como completamente perfecto Sarvan etan ritan manye Acepto como verdad todo lo que tú dices Arjuna también dice que es muy difícil comprender la personalidad del Señor Y que nadie lo puede conocer Ni aún los grandes semidioses Esto significa que aún personalidades superiores a los seres humanos No están capacitados para conocer al Señor Así pues, ¿Cómo puede un ser humano comprender así Krishna Sin convertirse en su devoto? Por consiguiente El Bhagavad Gita se debe recibir con un espíritu de devoción Sin pensar que se es igual a Krishna Ni que Krishna es una persona ordinaria Ni tampoco una personalidad muy ilustre El Señor Sikrishna es la suprema personalidad de Dios Por lo menos, teóricamente, según las afirmaciones del Bhagavad Gita O de Arjuna Quien es la persona que está tratando de entender el Bhagavad Gita Por ello, aunque sea teóricamente Debemos aceptar a Sikrishna Como la suprema personalidad de Dios Y con ese espíritu sumiso Podemos entender el Bhagavad Gita A menos que se lea el Bhagavad Gita Con un espíritu sumiso Será muy difícil comprenderlo Ya que constituye un gran misterio ¿Qué es precisamente el Bhagavad Gita? Su propósito es el de redimir a la humanidad De la nesciencia de la existencia material Todo hombre está en dificultades en muchas formas Tal como Arjuna estaba también en dificultades Al tener que luchar en la batalla de Kurukshetra Arjuna se rindió a Sikrishna Y como consecuencia se habló este Bhagavad Gita No obstante, Arjuna Sino cada uno de nosotros Está lleno de ansiedades Debido a esta existencia material Nuestra misma existencia Se halla en una atmósfera de no existencia En realidad No estamos destinados A que la no existencia Nos amenace Nuestra existencia es eterna Más de una manera Hemos sido puestos en Asat Palabra esta que se refiere A lo no existente De tantos seres humanos que sufren Son muy pocos los que realmente indagan Acerca de su posición Quienes son Y por qué fueron puestos En esta situación incómoda Etcétera Uno no debe ser considerado Un ser humano perfecto A menos que despierte A esta posición De examinar su sufrimiento Y a menos Que se dé cuenta Que no quiere Sufrimiento Sino que quiere solucionar Todos sus sufrimientos Lo humano Comienza Cuanto esta clase De interrogación Se despierta en la mente En el Brahma Sutra Esta indagación Es llamada Brahma Jigyasa Todas las actividades Del ser humano Habrán de considerarse Un fracaso Si él no investiga Acerca de la naturaleza Del absoluto Por ello Aquellos que comienzan A inquirir Porque sufren O de dónde vinieron Y a dónde irán Después de la muerte Son los estudiantes Idóneos Para comprender El Bhagavad Gita El estudiante sincero Debe también Tener un firme respeto Por la suprema Personalidad de Dios Tal estudiante Era Arjuna El señor Krishna Desciende específicamente Para restablecer El verdadero propósito De la vida Cuando el hombre Se olvida De dicho propósito Aún así Entre muchos Y muchísimos seres humanos Que despiertan Tal vez Haya uno Que en realidad Penetre al espíritu De la comprensión De su posesión Y para él Es hablado Este Bhagavad Gita En realidad El tigre De la nesciencia Nos persigue Pero el señor Es muy misericordioso Para con las entidades Vivientes Especialmente Con los seres humanos Con este fin Él habló El Bhagavad Gita Haciendo a su amigo Arjuna Su discípulo Siendo un asociado Del señor Krishna Arjuna Se encontraba Por encima De toda ignorancia Más Arjuna Fue puesto en ignorancia En el campo De batalla De Kurukshetra Simplemente Para que interrogase Al señor Krishna Acerca de los problemas De la vida De forma Que el señor Pudiera explicarlos Para beneficio De las futuras generaciones De seres humanos Y trazar así El plan de la vida El hombre Podría entonces Actuar consecuentemente Y perfeccionar La misión De la vida humana El tema Del Bhagavad Gita Entraña La comprensión De cinco verdades básicas Ante todo Se explica La ciencia de Dios Y luego La posición Constitucional De las shivas O entidades vivientes Existe El Ishvara Que significa Controlador Y existen Las shivas Las entidades vivientes Que son controladas Si una entidad viviente Dice que no está controlada Sino que es libre Entonces Está demente El ser viviente Está controlado En todo aspecto Por lo menos En su vida condicionada En consecuencia El Bhagavad Gita El tema Trata del Ishvara El controlador supremo Y de las shivas O entidades vivientes Controladas También se discuten La prakriti La naturaleza material El tiempo La duración De la existencia De todo El universo O de la manifestación De la naturaleza material Y el karma La actividad La manifestación cósmica Está llena De diferentes actividades En las que se ocupan Todas las entidades vivientes Del Bhagavad Gita Hemos de aprender Lo que es Dios Lo que son Las entidades vivientes Lo que es la prakriti Lo que es La manifestación cósmica Y cómo es controlada Por el tiempo Y cuáles son las actividades De las entidades vivientes De estos cinco temas básicos Del Bhagavad Gita Se establece Que la divinidad suprema O Krishna O Brahman O el controlador supremo O Paramatma Se le puede dar El nombre que se desee Es el más grande De todos Los seres vivientes Son cualitativamente Similares Al controlador supremo El Señor Por ejemplo Tiene control Sobre los asuntos universales Sobre la naturaleza material Etcétera Tal como se explicará En los capítulos posteriores Del Bhagavad Gita La naturaleza material No es independiente Ella actúa bajo La dirección Del Señor Supremo Como dice el Señor Krishna La prakriti Trabaja bajo mi dirección Cuando vemos cosas Maravillosas Que suceden En la naturaleza cósmica Debemos saber Que detrás De esta manifestación cósmica Hay un controlador Nadie podría estar Manifiesto Si no fuera controlado Es pueril No considerar Al controlador Por ejemplo Un niño puede pensar Que un automóvil Es completamente maravilloso Al ser capaz De rodar Sin que lo tire Un caballo U otro animal Pero un hombre cuerdo Conoce la naturaleza Del arreglo mecánico Del automóvil Él también sabe Que detrás de la maquinaria Existe una persona Un operador En forma semejante El Señor Supremo Es el operador Bajo cuya dirección Todo está trabajando Tenemos ahora Tenemos ahora Que las shivas O sea Las entidades vivientes Han sido aceptadas Por el Señor Como sus partes O porciones Tal como lo veremos En capítulos posteriores Una partícula Una partícula de oro Es también oro Una gota de agua Del mar También es salada En forma similar Nosotros Las entidades vivientes Siendo partes o porciones Del controlador supremo Ishvara O Bhagavan El Señor Tenemos todas las cualidades Del Señor En cantidad diminuta Pues somos Ishvaras diminutos O sea Ishvaras subordinados Tratamos de controlar La naturaleza De la misma manera En que actualmente Estamos tratando De controlar El espacio O los planetas Y esta tendencia A controlar Existe Porque está Presente En Krishna Más Aunque tenemos Una tendencia A enseñorarnos De la naturaleza material Debemos saber Que no somos El controlador supremo Eso Se explica En el Bhagavad Gita ¿Qué es La naturaleza material? Esta también Es descrita En el Bhagavad Gita Como Prakriti Inferior O naturaleza Inferior La entidad viviente Es aquí Descrita Como Prakriti Superior La Prakriti Ya sea inferior O superior Siempre Está bajo control La Prakriti Es femenina Y el Señor La controla Así como El marido Controla Las actividades De la mujer La Prakriti Siempre es subordinada O dominada Por el Señor Quien es Él Que predomina Tanto Las entidades Vivientes Como la naturaleza Material Son predominadas O controladas Por el Señor Supremo Según el Gita Las entidades Vivientes Sean partes O porciones De Dios Deben ser consideradas Como Prakriti Esto es claramente Mencionado En el capítulo 7 Verso 5 Del Bhagavad Gita Esta Prakriti Es mi naturaleza Inferior Prakriti Y más allá de esta Hay otra Prakriti Shiva Bhutan La entidad viviente La Prakriti Misma Consta De tres cualidades La modalidad De la bondad La modalidad De la pasión Y la modalidad De la ignorancia Por encima De ellas Está el tiempo Eterno Y por medio De una combinación De estas modalidades De la naturaleza Y bajo el control Y supervisión Del tiempo eterno Existen actividades Que son llamadas Karma Estas actividades Se han venido Ejecutando Desde tiempo Inmemoriales Y estamos Sufriendo O disfrutando Los frutos De nuestras actividades Por ejemplo Supongamos Que soy un hombre De negocios Y que he trabajado Muy duro E inteligentemente Para acumular Una cuenta bancaria Muy grande Entonces Soy un disfrutador Pero luego Supongamos Que pierdo Todo mi dinero En los negocios La consecuencia Es que yo sufro De igual manera En cada terreno De la vida O gozamos O sufrimos De los resultados De nuestro trabajo A eso Se llama Karma En el Bhagavad Gita Se explica Todos estos temas Ishvara El Señor Supremo Shiva La entidad viviente Prakriti La naturaleza El tiempo eterno Y Karma La actividad De estos cinco El Señor Las entidades vivientes La naturaleza material Y el tiempo Son eternos Quizás La manifestación De Prakriti Sea temporal Mas No es falsa Algunos filósofos Dicen que la manifestación De la naturaleza material Es falsa Pero de acuerdo A la filosofía Del Bhagavad Gita O sea La filosofía De los Vaishnavas Esto no es así La manifestación Del mundo No se acepta Como falsa Sino como real Aunque temporal Se la compara Como una nube Que atraviesa el cielo O con la llegada De la estación De lluvias Que nutre Los granos Tan pronto Como se acaba La estación Y se van las nubes Todas las cosechas Que antes Y se van las nubes Y se van las nubes En forma En forma semejante Las entidades vivientes También son la energía Del Señor Supremo Mas No están separadas Sino eternamente Relacionadas con Él Así pues El Señor La entidad viviente La naturaleza material Y el tiempo Están todos Interrelacionados Y todos son eternos No obstante El otro factor Karma No es eterno De hecho es posible Que los efectos Del karma Sean muy antiguos Desde tiempo Inmemoriales Estamos disfrutando O sufriendo Los resultados De nuestras actividades Pero podemos cambiar Los resultados De nuestro karma O nuestra actividad Dicho cambio Depende de la perfección De nuestro conocimiento Estamos ocupados En diversas actividades Pero indudablemente No sabemos Qué tipo de actividades Debemos adoptar Para obtener alivio De las acciones Y reacciones De todas Estas actividades Esto Se explica también En el Bhagavad Gita La posición Del Ishvara Es la de Conciencia suprema Las shivas O entidades vivientes Siendo partes O porciones Del Señor Supremo Son también Conscientes Tanto la entidad viviente Como la naturaleza material Se explican Como prakriti La energía Del Señor Supremo Más Una de las dos La shiva Es consciente La otra Prakriti No es consciente Y en esto Estriba la diferencia Por ello A la shiva Prakriti Se le denomina Superior Debido a que La shiva Tiene una conciencia Semejante A la del Señor Sin embargo El Señor Posee conciencia suprema Y nadie Debe declarar Que la shiva O entidad viviente También es supremamente Consciente El ser viviente No puede ser Supremamente consciente En ninguna etapa De su perfección Y la teoría Que así lo sostiene Es una teoría Engañosa Él puede ser consciente Pero no es perfecta Ni supremamente Consciente La distinción Entre la shiva Y el Ishvara Será explicada En el capítulo 13 De la Bhagavad Gita El Señor Es Shetra Gya Consciente Así como lo es El ser viviente Más El ser viviente Es consciente De su cuerpo particular Mientras que el Señor Es consciente De todos los cuerpos Puesto que Él reside En el corazón De cada entidad Viviente Él es consciente De los movimientos Psíquicos De las shivas Particulares Jamás Debemos olvidar eso Es explicado También Que el Paramatma La suprema Personalidad De Dios Reside en el corazón De todo el mundo Como Ishvara Como el controlador Y que él dirige A la entidad viviente Para que actúe Tal como ella lo desee La entidad viviente Se olvida De lo que tiene que hacer En un principio Ella se decide Actuar en cierta forma Y se enreda entonces En las acciones Y reacciones De su propio karma Después de abandonar Un tipo de cuerpo Entra otro tipo de cuerpo Así como nos ponemos Y nos quitamos Viejas vestiduras Así que mientras El alma Transmigra Sufre de las acciones Y reacciones De sus actividades Pasadas Estas actividades Pueden ser transformadas Cuando el ser viviente Se sitúa En la modalidad De la bondad En su sano juicio Y comprende Qué tipo de actividades Debe adoptar Si lo hace así Se podrán cambiar Entonces Todas las acciones Y reacciones De sus actividades Pasadas En consecuencia El karma No es eterno Es por eso Que establecimos Que de los cinco factores Ishvara Shiva Prakriti Tiempo Y karma Cuatro Son eternos Mientras que el karma No el es El supremo Ishvara Consciente Es similar A la entidad viviente En esto Tanto la conciencia Del señor Como la de la entidad viviente Son trascendentales No es que la conciencia Se genere Por asociación Con la materia Esa Es una idea errónea En el Bhagavad Gita Nos acepta La teoría De que la conciencia Se desarrolla Bajo ciertas circunstancias De combinación material La conciencia Puede reflejarse En forma Pervertida A través de la cobertura De circunstancias Materiales Exactamente así Como la luz reflejada A través de un vidrio Pintado Puede parecer De un color Determinado Más la conciencia Del señor No es afectada Por lo material El señor Krishna Dice Mayadyakshena Prakriti Cuando él Desciende En el universo Material Su conciencia No es afectada Por la materia Si fuese así Afectada Él estaría Incapacitado Para hablar Sobre asuntos Trascendentales Tal como lo hace En el Bhagavad Gita No se puede decir Nada acerca Del mundo Trascendental Sin estar libre De la conciencia Contaminada Por la materia Así pues El señor No está contaminado Por la materia No obstante En la actualidad Nuestra conciencia Si está contaminada Por lo material El Bhagavad Gita Nos enseña Que tenemos que purificar Esta conciencia Contaminada Por lo material En conciencia Pura Nuestras actividades Se acoplarán A la voluntad Del Ishvara Y eso Nos hará dichosos No es que tengamos Que detener Toda actividad Sino más bien Que nuestras actividades Deben purificarse Y una vez purificadas Se llaman Bhakti Las actividades En Bhakti Parecen ser Ordinarias Pero no están Contaminadas Una persona Ignorante Puede creer Que un devoto Actúa O trabaja Como un hombre Ordinario Más Tal persona Con una reserva Limitada De conocimiento No sabe Que las actividades Del devoto O del señor No están contaminadas Por una conciencia Impura Ni por la materia Tales actividades Son trascendentales A las tres modalidades De la naturaleza Material Sin embargo Debemos saber Que en el momento presente Nuestra conciencia Está contaminada Cuando estamos Contaminados Por lo material Se nos denomina Condicionados La conciencia falsa Se exhibe Bajo la impresión De que yo soy Un producto De la naturaleza Material Esto Es llamado Ego falso Quien está absorto En los pensamientos De conceptos corporales No puede comprender Su situación El Bhagavad Gita Se habló Para liberarlo A uno Del concepto Corporal De la vida Y Arjuna Adoptó Esa posesión A fin de recibir Esta información Del señor Uno debe Liberarse Del concepto Corporal De la vida Esa Es la actividad Preliminar Del trascendentalista Aquel Que desea Liberarse Y desea Emancipación Debe ante todo Aprender Que él No es Este cuerpo Material Mukti O liberación Significa libertad De la conciencia Material En el Shri Matbhatan También está dada La definición De liberación Mukti Significa liberación De la conciencia Contaminada De este mundo Material Y situación En la conciencia Pura Todas las instrucciones Del Bhagavad Gita Están destinadas A despertar Esta conciencia Pura Y por eso Encontramos En las Instrucciones Finales Del Gita Que Krishna Le pregunta Arjuna Si se encuentra En un estado De conciencia Purificada La conciencia Purificada Significa Actuar Conforme A las instrucciones Del señor Esto Es en esencia El resumen De lo que es Conciencia Purificada Puesto que somos Partes o porciones Del señor La conciencia Ya está allí Más para nosotros Existe la tendencia De ser afectados Por las modalidades Inferiores Pero el señor Siendo el supremo Nunca Es afectado Esta es la diferencia Entre el ser supremo Y las almas Condicionadas ¿Qué es esta conciencia? Esta conciencia Es el Yo soy Entonces ¿Qué soy yo? En la conciencia Contaminada Yo soy Significa Yo soy el amo De todo lo que Contemplo Yo soy el disfrutador El mundo gira Porque cada ser viviente Piensa que él Es el señor Y creador Del mundo material La conciencia Material Tiene dos divisiones Psíquicas Una Es que Yo soy el creador Y la otra Es que yo soy El disfrutador Pero en realidad El señor supremo Es tanto el creador Como el disfrutador Y la entidad viviente Siendo parte o porción Del señor supremo No es ni el creador Ni el disfrutador Sino Un cooperador Él es creado Y él Disfrutado Él es el creado Y el disfrutado Por ejemplo Una parte de una máquina Coopera con la máquina Completa Una parte del cuerpo Coopera con el cuerpo Entero Las manos Los pies Los ojos Las piernas Y así sucesivamente Todos son partes Del cuerpo Pero de hecho No son los disfrutadores El estómago Es el disfrutador Las piernas Caminan Las manos Proveen El alimento Los dientes Mastican Y todas las partes Del cuerpo Se ocupan En satisfacer Al estómago Porque el estómago Es el factor principal Que nutre La organización Del cuerpo Por eso Todo se cede Al estómago Al árbol Se le nutre Poniendo agua En la raíz Y el cuerpo Se nutre Alimentando Al estómago Pues si el cuerpo Ha de ser conservado En un estado saludable Entonces Las partes Del cuerpo Habrán de cooperar En la alimentación Del estómago En forma similar El Señor Supremo Es el disfrutador Y el creador Y nosotros Como seres vivientes Subordinados Estamos destinados A cooperar Para satisfacerlo A él Esta cooperación En verdad Nos ayudará Exactamente Como el alimento Que el estómago Recibe Ayudará A todas Las demás partes Del cuerpo Si los dedos De la mano Piensan Que deben tomar La comida Ellos mismos En vez de proporcionársela Al estómago Entonces Se verán frustrados La figura central De la creación Y del disfrute Es el Señor Supremo Y las entidades vivientes Son cooperadoras Ellos disfrutan Mediante la cooperación Esta relación Es tan bien Como la del amo Y el sirviente Si el amo Está plenamente satisfecho Entonces El sirviente Lo estará también En forma semejante Se debe satisfacer Al Señor Supremo Aunque la tendencia De convertirse En creador Y disfrutador Del mundo material También esté presente En las entidades vivientes Ya que dicha tendencia La posee El Señor Supremo Quien ha creado El mundo cósmico Manifestado Por lo tanto En este Bhagavad Gita Encontraremos Que el todo completo Consta de Controlador Supremo Las entidades vivientes Controladas La manifestación cósmica El tiempo eterno Y el karma O actividades Y todos estos Son explicados En este texto Consideramos En conjunto Todos ellos Forman El todo completo El cual es denominado La verdad absoluta Suprema El todo completo Y la verdad absoluta Completa Constituyen La suprema personalidad De Dios Sí Krishna Todas las manifestaciones Son debidas A sus distintas energías Él Es el todo completo En el Gita Es también explicado Que el brahman impersonal Está subordinado Al completo En el brahmasutra Se explica Más claramente Que el brahman Es como Los rayos del sol El brahman impersonal Constituye Los rayos Luminosos De la suprema Personalidad De Dios El brahman impersonal Es la comprensión Incompleta Del todo absoluto Como también Lo es el concepto Del paramatma Encontrado En el capítulo 12 Allí se verá Que la suprema Personalidad De Dios Purushottam Está por encima Tanto del brahman impersonal Como de la comprensión Parcial Del paramatma La suprema Personalidad De Dios Es denominada Satchid Ananda Vigraha El brahmasanjita Empieza así Ishvara Paramakrishna Satchid Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam Krishna Es la causa De todas las causas Él Es la causa Original Y Él Es la forma Misma De la existencia El conocimiento Y la bienaventuranza Eternos La comprensión Del brahman impersonal Es la comprensión De su característica Sat Existencia La comprensión La comprensión Del paramatma Es la comprensión De la característica Chit Conocimiento eterno Pero la comprensión De la personalidad De Dios Krishna Es la comprensión De todas Las características Trascendentales Satchit Yananda Existencia Conocimiento Bienaventuranza Envigraha Forma completa Las personas De poca inteligencia Consideran Que la verdad Suprema Es impersonal Pero Él Es una persona Trascendental Y esto Es confirmado En todas Las literaturas Védicas Nityo Nityanam Chitanas Chitananam Así como Todos somos seres Vivientes Individuales Y tenemos Nuestra propia Individualidad La verdad Suprema También es Finalmente Una persona Y la comprensión De la personalidad De Dios Es la comprensión De todas Las características Trascendentales El todo completo No es amorfo Si Él es amorfo O si es Menos que cualquier cosa En todos Entonces No puede ser El todo completo El todo completo Debe poseer Todo lo que está Dentro De nuestra experiencia Y todo Lo que está Más allá De nuestra experiencia De otra manera No puede ser completo El todo completo La personalidad De Dios Tiene inmensas Potencias En el Bhagavad Gita También se explica Cómo Krishna Actúa como potencias Con potencias Diferentes Este mundo Fenoménico O material En el que estamos Colocados Es también Completo En sí mismo Pues los 24 elementos De los que este Universo material Es una manifestación Temporal Según la filosofía Sankhia Están completamente Ajustados Para producir Recursos Completos Los cuales Son necesarios Para el mantenimiento Y subsistencia De este Universo No hay nada Que sea ajeno Si hay necesidad Ni hay necesidad De nada Esta manifestación Tiene su propio Tiempo fijado Por la energía Del todo supremo Y cuánto dicho Tiempo se complete Estas manifestaciones Temperales Serán aniquiladas Por el completo Arreglo del completo Existe completa Facilidad Para que las pequeñas Unidades Completas O entidades Vivientes Completan El completo Y todos los tipos De condición Incompleta Se experimentan Debido A un conocimiento Incompleto Del completo Por lo tanto El Bhagavad Gita Contiene el conocimiento Completo De la sabiduría Védica Todo el conocimiento Védico Es infalible Y los hindúes Aceptan el conocimiento Védico Como completo E infalible Por ejemplo El estiércol De la vaca Es el excremento De un animal Y de conformidad Con el smriti O mandato Védico Si uno toca El excremento De un animal Se tiene que bañar Para purificarse Pero en las escrituras Védicas Se considera El estiércol De vaca Como un agente Purificador Esto podrá Considerarse Contradictorio Pero es aceptado Por ser un mandamiento Védico Y de hecho Al aceptarlo Uno No cometerá Ningún error Posteriormente La ciencia moderna Ha comprobado Que el estiércol Vacuno Contiene todas Las propiedades Antisépticas Así que El conocimiento Védico Es completo Ya que está Por encima De toda duda Y error Y el Bhagavad Gita Es la esencia De todo El conocimiento Védico El conocimiento Védico No es una cuestión De investigación Nuestra investigación Es imperfecta Porque nosotros Averiguamos Las cosas Con sentidos Imperfectos Tenemos que Aceptar El conocimiento Perfecto El cual Desciende Tal como La firma El Bhagavad Gita A través De sucesión Disipular Tenemos que Recibir El conocimiento De la fuente Apropiada En la sucesión Disipular Que comienza Con el Señor Mismo Quien es El Maestro Espiritual Supremo Tal conocimiento Ha sido entregado En una sucesión De maestros Espirituales Arjuna El estudiante Que tomó lecciones Del Señor Sikrishna Acepta Todo lo que Él dice Sin contradecirle No se permite Aceptar Una porción Del Bhagavad Gita Y otra no Debemos aceptar El Bhagavad Gita Sin interpretación Sin omisión Alguna Y sin Nuestra propia Participación Caprichosa En la materia El Gita Se debe tomar Como la más Perfecta presentación Del conocimiento Védico El conocimiento Védico Se recibe De fuentes Trascendentales Y el Señor Mismo Fue quien Habló Las primeras Palabras Las palabras Habladas Por el Señor Son diferentes De las palabras Habladas Por una persona Mundana Contagiada Por los cuatro Defectos Una persona Mundana Primero Comete Errores Segundo Está invariablemente Bajo el influjo De la ilusión Tercero Tiene la tendencia De engañar A los demás Y cuarto Está limitada Por los sentidos Imperfectos Con estas cuatro Imperfecciones Nadie puede Proporcionar Información Perfecta Del conocimiento Omnipenetrante El conocimiento Védico No lo imparten Tales Entidades Vientes Defectuosas Fue impartido En el corazón De Brahma El primer ser Viviente Creado Quien a su vez Lo diseminó Entre sus hijos Y discípulos Tal como lo recibió Originalmente Del Señor El Señor Es Purnan O Omniperfecto Y no hay posibilidad De que llegue A estar sujeto A las leyes De la naturaleza Material Por lo tanto Uno debe ser Lo suficientemente Inteligente Para saber Que el Señor Es el propietario Único De todo lo que hay En el universo Y que Él Es el creador Original El creador De Brahma En el capítulo 11 El Señor Es denominado Prapi Tamaha Porque a Brahma Se le llama Pitamaha El abuelo Y el Señor Es el creador Del abuelo Nadie debe Plocamarse Propietario De ninguna cosa Uno debe aceptar Solamente Las cosas Que el Señor Le asigna Como su ración Para su mantenimiento Se dan muchos ejemplos De cómo Hemos de utilizar Esas cosas Que nos Son asignadas Por el Señor Esto también Se explica En el Bhagavad Gita En un principio Arjuna Había decidido Que no lucharía En la batalla De Kurukshetra Esta era Su propia decisión Arjuna Le dijo al Señor Que no le sería posible Disfrutar del reino Después de matar A sus propios parientes Esta decisión Se basaba En el cuerpo Pues Arjuna Estaba pensando Que él mismo Era el cuerpo Y que sus relaciones O expansiones Corporales Eran sus hermanos Sobrinos Cuñados Abuelos Y así sucesivamente Él estaba pensando De esta manera Para satisfacer Sus exigencias Corporales El Señor Habló al Bhagavad Gita Tan solo Para cambiar Este punto de vista Y al final Arjuna decide Luchar Bajo las instrucciones Del Señor Cuando dice Karishie Bachananthaba Actuaré de acuerdo A vuestra palabra En este mundo El hombre No está destinado A esforzarse Como los cerdos Debe ser Suficientemente Inteligente Para darse cuenta De la importancia De la vida humana Y Rehusarse a actuar Como un animal Ordinario El ser humano Debe darse cuenta De la finalidad De su vida Y esta Instrucción Está dada En toda la literatura Védica Y es la esencia Que está dada En el Bhagavad Gita La literatura Védica Es para los seres humanos No para los animales Los animales Pueden matar A otros animales Y no incurren En pecado Pero si un hombre Mata a un animal Para lograr La satisfacción De su paladar Descontrolado Tendrá que Ser de hecho Responsable Por violar Las leyes De la naturaleza En el Bhagavad Gita Se explica Claramente Que hay tres clases De actividades Que corresponden A las diferentes Modalidades De la naturaleza Las actividades De la bondad De la pasión Y de la ignorancia De manera similar También Hay tres clases De comestibles Alimentos En la bondad En la pasión Y en la ignorancia Todo esto Todo esto Está claramente Descrito Y si utilizamos Apropiadamente Las instrucciones Del Bhagavad Gita Toda nuestra vida Se purificará Y finalmente Seremos capaces De alcanzar El destino Que está Más allá De este cielo Material Este destino Se llama El cielo Sanatana El eterno cielo Espiritual En este mundo Material Encontramos Que todo es temporal Entra En existencia Permanece Algún tiempo Origina Algunos subproductos Decae Y luego Desaparece Esa es la ley Del mundo material Sea que utilicemos Como ejemplo Este cuerpo Una fruta O cualquier otra cosa Pero más allá De este mundo temporal Hay otro mundo Del cual tenemos Información Ese mundo Se compone De otra naturaleza Que es Sanatana Eterna En el capítulo 11 A la Shiva También se la describe Como Sanatana Eterna También se describe El Señor Como Sanatana Nosotros Tenemos una relación Íntima Con el Señor Y en virtud De que todos Somos cualitativamente Uno El Sanatandarma O cielo La suprema personalidad De Dios Sanatana Y los seres vivientes Sanatana Todo el propósito Del Bhagavad Gita Es el de revivir Nuestra ocupación Sanatana O Sanatandarma Que es la ocupación Eterna De la entidad viviente Estamos temporalmente Ocupados En diferentes actividades Pero todas Estas actividades Se pueden purificar Cuando abandonamos Estas actividades Temporales Y emprendemos Aquellas Que son prescritas Por el Señor Supremo A eso Se le llama Nuestra vida pura Tanto el Señor Supremo Como su morada Trascendental Son Sanatana Como lo son También los seres Vivientes Y la asociación Combinada Del Señor Supremo Y las entidades Vivientes En la morada Sanatana Constituye La perfección La perfección De la vida humana El Señor Es muy bondadoso Con las entidades Vivientes Porque son sus hijos El Señor Krishna Declara en la Bhagavad Gita Sarva Yonisu Ahambishopradhapita Yo soy el padre De todos Por supuesto Que hay todo tipo De entidades vivientes De acuerdo Con sus diversos karmas Pero aquí El Señor Proclama Que Él Es el padre De todos Por eso El Señor Desciende Para redimir A todas estas Almas caídas Condicionadas Para llamarlas De nuevo Al eterno cielo Sanatana De manera que Las entidades Vivientes Sanatana Puedan recuperar Sus eternas Posiciones Sanatana En asociación Eterna Con el Señor Para redimir A las almas Condicionadas El Señor Mismo Viene en diferentes Encarnaciones O envía A sus sirvientes Confidenciales Como sus hijos O sus asociados O acharias Por lo tanto El sanatandarma No se refiere A ningún proceso Sectario De religión Es la función Eterna De las entidades Vivientes Eternas En relación Con el Señor Supremo Eterno El sanatandarma Se refiere Como se ha dicho Antes A la eterna Ocupación De la entidad Viviente Ramanusha Charya Ha explicado La palabra Sanatan Como aquello Que no tiene Ni principio Ni fin De manera Que cuando hablamos Del sanatandarma Debemos dar Por sentado Basándonos En la autoridad De Sri Ramanusha Charya Que no tiene Ni principio Ni fin La voz Castellana Religión Es un poco Diferente Del sanatandarma Religión Lleva en sí La idea De fe Y la fe Puede cambiar Uno puede Tener una fe En un proceso Particular Y puede cambiar Su fe Y adoptar otra Pero el sanatandarma Se refiere A esa actividad Que no se puede Cambiar Por ejemplo La liquidez No puede Separarse Del agua Ni tampoco Puede separarse El calor Del fuego En forma Similar La función Eterna Del ser Viviente Eterno No puede Separarse De la entidad Viviente El sanatandarma Es eternamente Integral Con el ser Viviente Por lo tanto Cuando hablamos Del sanatandarma Debemos Dar por sentado Fundamentados En la autoridad De Sri Ramonusha Charya Que este No tiene Principio Ni fin Aquello Que no tiene Ni principio Ni fin No puede Ser sectario Pues No puede Ser limitado Por ninguna Frontera Sin embargo Los que Pertenecen A alguna fe Sectaria Erróneamente Consideran Que el sanatandarma También es Sectario Pero si Profundizamos En el asunto Y lo consideramos A la luz De la ciencia Moderna Nos resulta Posible Ver Que el sanatandarma Es la ocupación De toda la gente Del mundo Aún más De todas Las entidades Vivientes Del universo Una fe Religiosa No sanatana Podría tener Un principio En los anales De la historia Humana Pero no hay Principio Para la historia Del sanatandarma Porque permanece Eternamente Con los seres Vivientes En lo que se Refiere a las Entidades Vivientes Los yastras Autoritativos Establecen Que el ser Viviente No tiene Ni nacimiento Ni muerte En el Gita Se dice Que la entidad Viviente Nunca nace Ni nunca Muere Es eterna E indestructible Y continúa Viviendo Después de la Destrucción De su cuerpo Material Temporal En relación Con el concepto Del sanatandarma Debemos tratar De comprender El concepto De religión A partir Del significado De la raíz Sánscrita De la palabra Dharma Se refiere A aquello Que existe Constantemente Con un objeto En particular Concluimos Que junto al fuego Hay calor Y luz Sin luz Ni calor La palabra Fuego No tiene Significado De igual manera Debemos descubrir La parte Esencial Del ser Viviente Esa parte Que es su Compañera Constante Esa Compañera Constante Es su Cualidad Eterna Y esa Cualidad Eterna Es su Religión Eterna Cuando Sanatangoswami Le preguntó A Sri Chaitanya Mahaprabhu Acerca del Swarup De cada Ser Viviente El señor Le replicó Que el Swarup O la Posición Constitucional Del ser Viviente Es el Rendir Servicio A la Suprema Personalidad De Dios Si analizamos Esta Declaración Del señor Chaitanya Podemos ver Fácilmente Que cada Ser Viviente Se ocupa Constantemente En prestar Servicio A otro Ser Viviente Un ser Viviente Le sirve A otros Seres Vivientes De diferentes Maneras Al hacerlo El ser Viviente Disfruta La vida Los animales Inferiores Sirven A los Seres Humanos Tal Como Los sirvientes Sirven A su Señor A sirve Al amo B B sirve Al amo C C sirve Al amo D Y así Sucesivamente En estas Circunstancias Podemos ver Que un amigo Le sirve A otro amigo Que la madre Le sirve Al hijo Que la esposa Le sirve Al marido Que el marido Le sirve A la esposa Y así Por el estilo Si seguimos Buscando De esta manera Se verá Que no hay Excepción Alguna En la sociedad De los seres Vivientes Respecto A la actividad De servir El político Le presenta Al público Su manifiesto Para convencerlo De su capacidad De servirlo Los votantes Por lo tanto Le otorgan Al político Sus valiosos votos Pensando que Este Rendirá A la sociedad Un servicio Valioso El tendero Sirve a su cliente Y el artesano Le sirve al capitalista El capitalista Le sirve a la familia Y la familia Le sirve al estado Conforme a la capacidad Eterna De la entidad Viviente Eterna De esta manera Podemos ver Que ningún ser viviente Está exento De rendirle servicio A otros seres vivientes Y por tanto Podemos concluir Con seguridad Que el servicio Es el compañero Constante Del ser viviente Y que el prestar servicio Es la religión eterna Del ser viviente Sin embargo El hombre Profesa Pertenecer A un tipo Particular De fe En relación A un determinado Tiempo Y a una determinada Circunstancia Y así proclama Ser hindú Mahometano Cristiano Budista O de cualquier Otra secta Tales designaciones No son Sanatandarma El hindú Puede cambiar su fe Y convertirse En maometano O un maometano Puede cambiar La suya Y convertirse En hindú O un cristiano Puede cambiar su fe Y así sucesivamente Pero en ninguna Circunstancia El cambio De la fe Religiosa Afecta La eterna Ocupación De rendir Servicio A los demás El hindú Mahometano O cristiano En toda circunstancia Es sirviente De alguien Así que El profesar Un determinado Tipo de secta No es profesar Su propio Sanatandarma El rendir Servicio Es Sanatandarma En realidad Estamos relacionados Con el Señor Supremo Por medio Del servicio El Señor Supremo Es el disfrutador Supremo Y nosotros Las entidades Vivientes Somos sus servidores Estamos creados Para su disfrute Y si participamos En ese goce Eterno Con la suprema Personalidad De Dios Seremos felices No podemos llegar A ser felices De otra manera No es posible Ser feliz Independientemente Así como Ninguna parte Del cuerpo Puede ser feliz Sin cooperar Con el estómago No es posible Para la entidad Viviente Ser feliz Sin rendirle Servicio Trascendental Amoroso Al Señor Supremo En el Bhagavad Gita No se aprueba La adoración Ni el prestarle Servicio A los diferentes Semidioses Se afirma En el capítulo 7 Verso 20 Aquellos Cuya mente Están distorsionados Por los deseos Materiales Se rinden A los semidioses Y siguen Las reglas Y regulaciones Particulares De adoración Conforme A su propia Naturaleza Aquí se dice Claramente Que aquellos Que son guiados Por la lujuria Adoran A los semidioses Y no a Krishna El Señor Supremo Cuando mencionamos El nombre de Krishna No nos referimos A ningún nombre sectario Krishna significa El placer más elevado Y se confirma Que el Señor Supremo Es la fuente O depósito De todo placer Todos estamos Anhelando El placer Ananda Maya Vyasat Vedanta Sutra 1.1.12 Las entidades vivientes Al igual que el Señor Son plenas En conciencia Y andan Tras la felicidad El Señor Es perpetuamente feliz Y si las entidades vivientes Se asocian con el Señor Cooperan con Él Y participan De su asociación Entonces también Ellas Se tornan felices El Señor El Señor desciende A este mundo mortal Para exhibir Sus pasatiempos En Brindavan Los cuales están Llenos de dicha Cuando el Señor Si Krishna Estaba en Brindavan Sus actividades Con sus amigos Los pastorcillos Con sus amigas Las doncellas Con los habitantes De Brindavan Y con las vacas Eran completamente Plenas de felicidad En Brindavan La población entera No conocía otra cosa Sino Krishna Y el Señor Krishna Incluso Desalentó a su padre Nanda Maharaj De continuar adorando Al semidios Indra Porque quería establecer El hecho de que La gente No necesita adorar A ningún semidios Solo necesitan Adorar al Señor Supremo Pues su destino Último Es regresar A su morada La morada Del Señor Si Krishna Es descrita En el Bhagavad Gita Capítulo 15 Verso 6 Esa Mi morada No está iluminada Ni por el sol Ni la luna Ni por la electricidad Aquel que llega A ella Nunca regresa A este mundo material Este verso Da una descripción De ese cielo eterno Desde luego Que tenemos Un concepto material Del cielo Y pensamos de él En relación con el sol La luna Las estrellas Y así sucesivamente Pero en este verso El Señor afirma Que en el cielo eterno No hay necesidad De sol Ni luna Ni fuego Ni ninguna clase Ni fuego De ninguna clase Porque el cielo Espiritual Ya está iluminado Por el Brahma Yoti O sea Los rayos Que emanan Del Señor Supremo Estamos tratando Con dificultad De alcanzar Otros planetas Pero no es difícil Comprender la morada Del Señor Supremo Esta morada Se menciona Como Goloka En el Brahma Sánjita Se describe De una manera Preciosa Goloka El Señor Reside eternamente En su morada Goloka Y sin embargo Uno puede acercarse A él Desde este mundo Y para Este fin El Señor Viene a manifestar Su forma Verdadera Satchit Ananda Vigraha Cuando él Manifiesta Esa forma No hay necesidad De que imaginemos Cómo luce él Para desalentar Tal especulación Imaginativa Él desciende Y se muestra Tal como él es Como se llama Sundar Desafortunadamente La gente Poco inteligente Lo menosprecia Porque viene Como uno de nosotros Y actúa Con nosotros Como un ser humano Más por ello No debemos Considerar Que el Señor Es uno de nosotros Es por medio De su potencia Que él se presenta En su forma Verdadera Ante nosotros Y exhibe Sus pasatiempos Que son Prototipos De los pasatiempos Encontrados En su morada En los rayos Refulgentes Del cielo espiritual Flotan Innumerables planetas El Brahma Yoti Emana de Krishnaloka La morada suprema Y los planetas Ananda Maya Chinmaya Que no son Materiales Flotan En esos rayos El Señor Dice A quien puede Acercarse A ese cielo espiritual No se le exige Descender de nuevo Al cielo Al cielo Material En el cielo Material Aunque nos acerquemos Al planeta más elevado Brahma Loca Y que decir De la luna Encontraremos Las mismas condiciones De vida A saber Nacimiento Muerte Enfermedad Y vejez Ningún planeta En el universo Material Está libre De estos cuatro Principios De la existencia Material Es por eso Es por eso Que el Señor Dice En el Bhagavad Gita Las entidades vivientes Viajan de un planeta A otro No mediante dispositivos Mecánicos Sino Por un proceso Espiritual Esto también Es mencionado Yanti Deva Brata De Van Priti Yanti Priti Brata Ningún dispositivo Mecánico Es necesario Si deseamos Viajes Interplanetarios El Gita Instruye Yanti Deva Brata De Van La luna El sol Y los planetas Superiores Son denominados Suarga Loca Hay tres clases Distintas De planetas Los sistemas Planetarios Superiores Los intermedios Y los inferiores La tierra Pertenece al sistema Planetario Intermedio El Bhagavad Gita Nos informa Cómo viajar A los sistemas Planetarios Superiores Deva Loca Con una fórmula Muy sencilla Yanti Deva Brata De Van Lo único Que se necesita Es adorar Al semidios Particular De ese determinado Planeta Y de esa forma Podemos ir A la luna El sol O cualquiera De los sistemas Planetarios Superiores Sin embargo El Bhagavad Gita No nos aconseja Ir a ninguno De los planetas En este mundo Material Porque aunque Vayamos a Brahma Loca El planeta Más elevado Por medio De algún Artificio Mecánico Viajando Quizás 40.000 años Y quien Viviría Tanto tiempo Aún encontraríamos Todos los inconvenientes Materiales Del nacimiento La muerte La enfermedad Y la vejez Pero aquel Que quiera Acercarse A Krishna Loca Loca El planeta El planeta Supremo O cualquiera De los otros Planetas Dentro del cielo Espiritual No se encontrará Con estos inconvenientes Materiales Entre todos Los planetas Del cielo Espiritual Hay un planeta Supremo Llamado Goloka Brindavana El cual Es el planeta Original En la morada De la suprema Personalidad De Dios Original Si Krishna Toda esta información Está dada En el Bhagavad Gita Y mediante Sus instrucciones Recibimos Información Sobre cómo Dejar El mundo Material Y comenzar Una vida Verdaderamente Bienaventurada En el cielo Espiritual En el décimo Capítulo Verso 1 Del Bhagavad Gita Se da La verdadera Descripción Del mundo Material Ahí se dice Sri Bhagavan Uvacha Urduha Mulanada Sakam Ashvata Prahurab Ayyan Chandansiyas Yaparnani Yantad Vedas Abed David El Señor Bendito Dijo Hay un árbol Vaniano Que tiene sus raíces Hacia arriba Y sus ramas Hacia abajo Y cuyas hojas Son los himnos Védicos Aquel que conoce Este árbol Es el conocedor De los Vedas Aquí El mundo material Se describe Como un árbol Cuyas raíces Están hacia arriba Y cuyas ramas Están hacia abajo Nosotros Tenemos experiencia De un árbol Cuyas raíces Están hacia arriba Y si nos situamos A la orilla De un río O de cualquier Depósito de agua Podemos ver Que los árboles Reflejados en el agua Están al revés Las ramas Se dirigen Hacia abajo Y las raíces Hacia arriba En forma similar Este mundo material Es un reflejo Del mundo espiritual El mundo material No es sino Una sombra De la realidad En la sombra No hay realidad Ni substancialidad Pero por la sombra Podemos comprender Que existe Substancia Y realidad En el desierto No hay agua Pero el espejismo Sugiere que existe El agua En el mundo material No hay agua No hay felicidad Pero el agua Auténtica De la felicidad Verdadera Existe En el mundo espiritual El Señor Sugiere que alcancemos El mundo espiritual De la forma siguiente Nirmamá Mohajita Sangadosha Adyadmanitya Vinibritakama Doanduair Vimukta Sukkaduka Sangyair Gachantyamuda Padan Aveayantad Ese Padán Aveayant O reino eterno Lo puede alcanzar Aquel Que es Nirmaná Moja ¿Qué significa eso? Andamos Tras las designaciones Alguien Quiere ser hijo Otro Quiere ser señor Otro Quiere ser presidente O hombre rico O rey De cualquier otra cosa Mientras tengamos apego Por estas designaciones Estaremos Apegados Al cuerpo Puesto que Las designaciones Pertenecen al cuerpo Pero no somos estos cuerpos Y darnos cuentas de esto Constituye la primera etapa De la comprensión espiritual Estamos asociados A las tres modalidades De la naturaleza material Más debemos Desapegarnos Mediante el servicio Devocional al señor Si no nos apegamos Al servicio Devocional del señor Entonces nos pondremos No podremos Desapegarnos De las modalidades De la naturaleza material Las designaciones Y los apegos Se deben A nuestra lujuria Y deseo A querer Enseñorarnos De la naturaleza material Mientras no abandonemos Esta inclinación A enseñorarnos De la naturaleza material No hay posibilidad De regresar Al reino del supremo Al sanatandam Ese reino eterno Que nunca es destruido Es accesible Para quien no se confunde Por las atracciones De los falsos Placeres materiales Y se encuentra Situado en el servicio Del señor supremo Situado así Uno puede fácilmente Acercarse A esa murada suprema En otra parte del Gita Se dice Abyakta significa No manifiesto Si quieres Ni siquiera Todo lo del mundo material Se manifiesta Ante nosotros Nuestros sentidos Son tan imperfectos Que incluso No podemos ver Todas las estrellas Que hay dentro De este universo material De la literatura védica Podemos recibir Mucha información Acerca de todos los planetas Y podemos creerla O no Todos los planetas Importantes Se describen En la literatura védica Especialmente En el Srimad Bhagavatam Y el mundo espiritual El cual está Más allá De este cielo material Es descrito Como Abyakta O no manifiesto Uno debe desear Y anhelar Ese reino supremo Porque cuando uno Lo alcanza Ya no tiene Que regresar A este mundo material Luego Puede surgir La pregunta De cómo debe Uno acercarse A la morada Del Señor Supremo La información Pertinente Es dada En el capítulo 8 Verso 5 Ahí se dice Cualquiera que en el momento De la muerte De la muerte Abandona su cuerpo Recordándome solamente a mí De inmediato Alcanza mi naturaleza De esto No hay duda El que piensa en Krishna En el momento de su muerte Va a Krishna Se debe recordar La forma de Krishna Si uno deja su cuerpo Si uno deja su cuerpo Pensando En esa forma Se acerca al reino espiritual Mad Baban Se refiere A la naturaleza suprema Del supremo El supremo Es Satchidananda Eterno Pleno de conocimiento Y bienaventuranza Nuestro cuerpo actual No es Satchidananda Es Asat No Sat No es eterno Sino perecedero No es Chit Lleno de conocimiento Sino lleno de ignorancia No tenemos ningún conocimiento Del reino espiritual Ni siquiera tenemos Conocimiento perfecto De este mundo material Donde hay tantas cosas Que no Que no son desconocidas El cuerpo también es Nirananda En lugar de estar lleno De bienaventuranza Está lleno de sufrimiento Todas las miserias Que experimentamos En el mundo material Tienen su origen En el cuerpo Pero quien deja su cuerpo Pensando en la suprema Personalidad de Dios Inmediatamente logra Su cuerpo Satchidananda Tal como se promete En este quinto verso Del capítulo 8 Donde el señor Krishna dice Él Alcanza Mi naturaleza El proceso De dejar este cuerpo Y obtener otro cuerpo Y otro En el mundo material También está organizado El hombre muere Después de que Ha decidido La clase de cuerpo Que tendrá En la vida siguiente Autoridades superiores Toman esa decisión Y no la misma Entidad viviente Según nuestras actividades En esta vida O nos elevamos O nos hundimos Esta vida Es una preparación Para la siguiente Por lo tanto Si podemos prepararnos En esta vida Para ser promovidos Al reino de Dios Entonces Después de dejar Este cuerpo material Seguramente Lograremos Un cuerpo espiritual Igual Al del Señor Como se explicó Anteriormente Hay diferentes Clases de Trascendentalistas El Brahmavadi El Paramatvavadi Y el Devoto Y como se mencionó Anteriormente En el Brahmavadi Cielo espiritual Hay innumerables Planetas espirituales El número De estos planetas Es muchísimo mayor Que el de todos Los planetas De este universo material Este mundo material Ha sido calculado Como tan solo La cuarta parte De la creación En este segmento material Hay millones Y billones De universos Con trillones De planetas Y soles Estrellas Y lunas Pero toda Esta creación Material Es solamente Un fragmento De la creación Total La mayor parte De la creación Está en el cielo Espiritual Aquel que desea Fusionarse En la existencia Del Brahmán Supremo Es inmediatamente Transferido Al Brahmashoti Del Señor Supremo Y en esa forma Alcanza el cielo Espiritual El Devoto Que desea Disfrutar De la asociación Con el Señor Entra A los planetas Vaikunta Los que son Innumerables Y el Señor Supremo Mediante sus Expansiones Plenarias Como Narayan Con cuatro brazos Y con diferentes Nombres Tales como Pradyumna Aniruda Govinda Etc Se asocia Con él Allí Por eso Al final De la vida El trascendentalista Piensa O en el Brahmashoti Debe ser Debe ser Debe ser La de Arjuna Yo creo En todo Lo que me has Dicho Por eso Cuando el Señor Dice Que cualquiera Que en el momento De la muerte Piensa en él Como Brahmán O como el Paramatma O como la suprema Personalidad de Dios Ciertamente Entra al cielo Espiritual No hay duda De ello No hay motivo Para no creerlo La información Sobre cómo pensar En el Señor Supremo En el momento De la muerte También se da En el Bhagavad Gita Capítulo 8 Texto 6 Cualquiera Que sea El estado De existencia Que uno recuerde Cuando abandona Su cuerpo Ese estado Alcanzará Sin duda La naturaleza Material Es una exhibición De una de las energías Del Señor Supremo En el Vishnu Purana Se describe La totalidad De las energías Del Señor Supremo Tales como Vishnu Shakti Para Procta Etc El Señor Supremo Tiene diversas E innumerables energías Que están más allá De nuestra concepción Sin embargo Grandes sabios eruditos O almas liberadas Han estudiado Estas energías Y las han analizado En tres partes Todas las energías Son de Vishnu Shakti Es decir Que son diferentes potencias Del Señor Vishnu Esta energía Es para Trascendental Como ya se ha explicado Las entidades vivientes También pertenecen A la energía superior Las otras energías O energías materiales Están en la modalidad De la ignorancia En el momento De la muerte Podemos O permanecer En la energía inferior De este mundo material O transferirnos A la energía Del mundo espiritual En la vida Nos acostumbramos A pensar En la energía material O en la energía espiritual Hay demasiada literatura Que llena nuestros pensamientos Con la energía material Periódicos Novelas Etc Nuestro pensamiento Ahora Absorto En esta literatura Tiene que ser transferido A la literatura védica Por eso Los grandes sabios Han escrito Tantas literaturas védicas Como los Puranas Etc Los Puranas No son imaginarios Son Anales históricos En el Chaitane Charitamblita Madhya 20 122 Se encuentra El siguiente El siguiente verso Maya Mugdha Jibher Nahi Swata Krishna Gyan Jibhera Krippaya Kaila Krishna Veda Puraná Las entidades vivientes Olvidadizas O almas condicionadas Han olvidado su relación Con el Supremo Y están absortas En pensar en actividades Materiales Precisamente Para transferir Su poder de pensamiento Al cielo espiritual Krishna Ha proporcionado Un gran número De literaturas védicas Primero Él dividió Los Vedas En cuatro Luego Los explicó En los Puranas Y para la gente Menos capacitada Escribió El Mahabharata En el Mahabharata Se presenta El Bhagavad Gita Luego Toda la literatura Védica Es resumida En el Vedanta Sutra Y para dirección Futura Krishna Dio un comentario Natural Sobre el Vedanta Sutra Denominado Shrima Bhagavatam Debemos siempre Ocupar nuestras mentes En la literatura De estas literaturas Védicas Exactamente Como los materialistas Ocupan sus mentes En leer periódicos Revistas Y tanta literatura Materialista Nosotros Debemos transferir Nuestra lectura A estas literaturas Que Vyasadeva Nos ha dado En esa forma Nos será posible Recordar al Supremo Señor Krishna En el momento De la muerte Ese es el único Camino Que sugiere el Señor Y Él garantiza El resultado No hay duda Por lo tanto Arjuna Siempre debes fijar Siempre debes fijar Tu mente En mí En la forma De Krishna Y al mismo tiempo Llevar a cabo Tu deber Prescrito De luchar Dedicado a mí Tus actividades Y fijando Y fijando en mí Tu mente Y tu inteligencia Sin duda Me alcanzarás Bhagavad Gita 8.7 Él no le aconseja A Arjuna Que piense solo en él Y abandone su ocupación No El Señor Nunca sugiere Nada impráctico En el mundo material Uno necesita trabajar A fin de mantener El cuerpo La sociedad humana Se divide Según el trabajo En cuatro divisiones De orden social Brahmana Shatria Vaisha Shudra La clase brahmana O clase inteligente Trabaja en una forma La clase shatria O clase administradora Trabaja en otra forma Y la clase mercantil Y los obreros Atienden Todos sus deberes Específicos En la sociedad humana Ya se trate De un obrero Un comerciante Un guerrero Administrador O agricultor O aún Si pertenece A la clase más alta Y es literario Científico O teólogo Tiene que trabajar Para mantener Su existencia Por lo tanto El señor Le dice a Arjuna Que no necesita Abandonar su ocupación Pero que mientras Desempeña su ocupación Debe recordar A Krishna Si no practica El recordar A Krishna Mientras está Luchando por la existencia Entonces No le será Posible Recordar a Krishna En el momento De la muerte El señor Chaitanya También aconsejó Esto Él dice Que uno debe Practicar La rembranza Del señor Cantando siempre Sus nombres Los nombres Del señor Y el señor Mismo No son diferentes Así que la instrucción Dada por el señor Krishna Arjuna Recuérdame Y el mandamiento Del señor Chaitanya Siempre canta Los santos nombres Del señor Krishna Son la misma instrucción Estando absoluto No hay diferencia Porque Krishna Y el nombre De Krishna No son diferentes En el estado Absoluto No hay diferencia Entre la referencia Y el que refiere Por eso Tenemos que practicar El recordar Siempre al señor 24 horas al día Cantando sus nombres Y amoldando Las actividades De nuestra vida De tal manera Que podamos recordarlo En todo momento ¿Cómo es esto posible? Los acharias Dan el ejemplo Siguiente Si una mujer casada Siente apego Por otro hombre O si un hombre Tiene un apego Por una mujer Que no es su esposa Entonces Ese apego Se considera Como muy fuerte Quien experimente Tal apego Siempre piensa En la persona amada La persona que piensa En su amante Piensa siempre En encontrarse Con él Aun mientras Se encuentra ocupada En sus quehaceres Domésticos De hecho Ella desempeñará Sus labores domésticos Aun más cuidadosamente Pues así Su esposo No sospechará De su apego En forma similar Siempre debemos Recordar Al amar Al amante supremo Si Krishna Y al mismo tiempo Desempeñar Nuestros deberes Materiales Muy esmeradamente Aquí se refiere Aquí se requiere Un fuerte sentimiento De amor Hacia el señor supremo Entonces podemos Ejecutar Nuestro deber Y al mismo tiempo Recordarlo Pero tenemos Que desarrollar Ese sentimiento De amor Arjuna por ejemplo Siempre pensaba En Krishna Era el compañero Constante de Krishna Y al mismo tiempo Era un guerrero Krishna No le aconsejó Abandonar la lucha E irse a meditar Al bosque Cuando el señor Krishna Le describe a Arjuna El sistema de yoga Arjuna Dice que la práctica De este sistema No le es posible Arjuna dijo Oh Madhusudana El sistema de yoga Que tú me has resumido Me parece impráctico E insoportable Pues la mente Es inquieta E inestable Bhagavad Gita Capítulo 6 Texto 33 Pero el señor dice Yoginana Pisarveshan Madgatenantaradmana Shraddavan Vayate Yoman Same Yuktatamo Mataha De todos los yogis Aquel que siempre Se refugia en mí Con gran fe Adorándome Con amoroso Servicio Trascendental Es el que está Más íntimamente Unido conmigo En el yoga Y es el más elevado De todos Bhagavad Gita 6 Texto 47 De modo Que quien siempre Piensa en el señor Supremo Es el yogi Más grande El gyaní máximo Y al mismo tiempo El más grande De los devotos El señor le dice Además a Arjuna Que como yatria No puede renunciar A la lucha Pero que si pelea Recordando a Krishna Entonces será capaz De recordarlo En el momento De la muerte Pero uno Tiene que estar Completamente entregado Al servicio Trascendental Amoroso Del señor En realidad No trabajamos Con nuestro cuerpo Sino Con nuestra mente E inteligencia Así Si la mente Y la inteligencia Está siempre ocupada En pensar En el señor Supremo Entonces los sentidos También estarán Naturalmente Ocupados En su servicio Superficialmente Por lo menos Las actividades De los sentidos Permanecen igual Pero la conciencia Cambia El Bhagavad Gita Enseña cómo absorber La mente Y la inteligencia En el pensamiento Acerca del señor Tal absorción Lo capacitará A uno Para trasladarse Al reino del señor Si la mente Está ocupada En el servicio De Krishna Entonces los sentidos Se ocuparán Automáticamente En su servicio Este es el arte Y es también El secreto Del Bhagavad Gita Absorción total En el pensamiento Acerca de Si Krishna El hombre moderno Ha luchado muy duro Para llegar a la luna Pero no ha tratado Muy arduamente De elevarse En lo espiritual Si tienen por delante Unos 50 años de vida Uno debería ocupar Ese breve tiempo En cultivar Esta práctica De recordar A la suprema Personalidad de Dios Esta práctica Es el proceso Devocional Estos nueve procesos De los cuales El más difícil Es Sravanan Oír el Bhagavad Gita De parte de una persona Iluminada Harán que uno vuelva El pensamiento Hacia el ser supremo Esto conducirá A Nishalá O sea El recordar Al señor supremo Y lo capacitará A uno Al abandonar el cuerpo A obtener Un cuerpo espiritual Precisamente adecuado Para su asociación Con el señor supremo El señor Continúa diciendo Abhyasya Yoga Texto 8 Este no es un proceso Este no es un proceso Muy difícil Sin embargo Uno debe aprenderlo De una persona experimentada De quien ya esté En la práctica La mente siempre Vuela de un lado Para otro Pero uno debe practicar En todo momento La concentración De la mente En la forma Del señor supremo Si Krishna O en el sonido De su nombre La mente Es inquieta Por naturaleza Yendo siempre De aquí para allá Pero puede reposar En la vibración Sonora De Krishna Así que uno Debe meditar En el Paramahm Purusham La persona suprema Y al ciega Alcanzarlo Las formas Y los medios Para la iluminación Última El logro máximo Están expuestos En el Bhagavad Gita Y las puertas De este conocimiento Están abiertas A todo el mundo A nadie Se le rechaza Toda clase De hombres Puede acercarse Al señor supremo Pensando en él Porque para todos Es posible Oír Acerca de él Y pensar en él El señor Dice además Oh hijo de Prita Aquellos que se refugian en mí Aunque sean de un nacimiento Inferior Mujeres Vaishas Mercaderes Así como también Los yudras Obreros Pueden acercarse Al destino supremo Cuanto más grandes Son entonces Los brahmanas Los virtuosos Los devotos Y los reyes santos Que en este miserable Mundo temporal Están activos En el amoroso servicio A mí Bhagavad Gita Capítulo 9 Texto 32 Y texto 33 Los seres humanos Aún en las condiciones Más bajas de la vida Un mercader Una mujer O un obrero Pueden alcanzar Al supremo No se necesita Una inteligencia Altamente desarrollada El caso Es que cualquiera Que acepte Los principios Del bhakti yoga Y acepte Al señor supremo Como el sumum bonum De la vida Como el objetivo Más elevado Como la meta última Puede acercarse Al señor En el cielo espiritual Si uno adopta Los principios Enunciados En el Bhagavad Gita Puede perfeccionar Su vida Y encontrar La solución Perfecta De todos los problemas De la vida Que surgen De la naturaleza Transitoria De la existencia Material Esta es la esencia Y sustancia De todo el Bhagavad Gita En conclusión El Bhagavad Gita Es una literatura Trascendental Que debe leerse Muy cuidadosamente Pues es capaz De salvarnos De todo temor En este esfuerzo No hay ninguna pérdida Ni disminución Y un pequeño avance En esta senda Lo puede proteger A uno Del más peligroso Tipo de temor Bhagavad Gita Capítulo 2 Texto 40 Si uno lee El Bhagavad Gita Con sinceridad Y seriedad Entonces Todas las reacciones De sus fechorías Pasadas No le afectarán En la última parte Del Bhagavad Gita El señor Krishna Proclama Abandona todas Las variedades De religión Y tan solo Ríndete a mí Yo te libraré De toda reacción Pecaminosas No temas Bhagavad Gita Capítulo 18 Texto 66 Así que el señor Asume toda la responsabilidad De quien se rinde A él Y lo protege De todas las reacciones Del pecado Uno Se hacea diariamente Baneándose con agua Pero el Bhagavad Gita Es comparado Con las sagradas aguas Del río Ganges Y quien se bañe Tan solo Una vez En las sagradas aguas Gangéticas Del Bhagavad Gita Se limpia De toda la suciedad De la vida material Puesto que el Bhagavad Gita Es hablado por la suprema Personalidad de Dios No se necesita leer Ninguna otra literatura Védica Solo se necesita oír Y leer atenta Y regularmente El Bhagavad Gita En la era actual La humanidad Está absorta En las actividades Mundanas Que no es posible Leer Toda la literatura Védica Más Esto no es necesario Este único libro El Bhagavad Gita Será suficiente Porque es la esencia De toda la literatura Védica Y porque lo habla La suprema personalidad De Dios Se dice Que quien bebe El agua del Ganges Seguramente logra La liberación Pero que decir Entonces De quien bebe Las aguas Del Bhagavad Gita El Gita Es el verdadero Néctar del Mahabharata Hablado por Vishnu mismo Puesto que el señor Krishna Es el Vishnu original Es el néctar Que emana De la boca De la suprema personalidad De Dios Y se dice Que el Ganges Surge de los pies De loto Del señor supremo Por supuesto Que no hay ninguna diferencia Entre la boca Y los pies Del señor supremo Pero Desde Pero desde nuestra posición Podemos apreciar Que el Bhagavad Gita Es aún Más importante Que el Ganges El Bhagavad Gita Es exactamente Como una vaca Y el señor Krishna Quien es un pastorcillo Ordeña esta vaca La leche Es la esencia De los Vedas Y Arjuna Es exactamente Como un becerro Los sabios Los grandes filósofos Y los devotos puros Han de beber La leche nectaria Del Bhagavad Gita En estos días El hombre está muy ansioso Por tener una sola escritura Un solo Dios Una sola religión Y una sola ocupación Por lo tanto Que haya Una sola escritura Común para todos El Bhagavad Gita Y que haya Un solo Dios Para todo el mundo Si Krishna Y un solo mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Y que haya Una sola ocupación El servicio A la suprema Personalidad De Dios